Es un placer estar con todos ustedes en este magnífico cursal para hablarles de Guipúzcoa ante el espejo del futuro, es decir, qué es lo que se está haciendo bien en Guipúzcoa y cuáles son los retos que tiene que afrontar para no seguir haciéndolo bien, sino seguir haciéndolo mucho mejor. Voy a empezar con una, aunque mentara la bicha, lo mejor es siempre malo, una frase de Aznar, aquí es Guipúzcoa va bien, porque la verdad es que tenemos un territorio que funciona, un territorio que funciona muy bien, en el que se tiene, por un lado, un alto nivel de desarrollo, es de los pocos territorios del Estado español que está por encima de la media europea, que se ha mantenido por encima de la media europea a pesar de la trayectoria española después de la crisis y que ha seguido una trayectoria muy similar a la del resto de todo Guipúzcoa, por encima de la media, aunque se ha reducido la distancia con el resto. Es un territorio que tiene muchísimas empresas innovadoras, donde hay mucha inversión en I más D por parte de las empresas, como se ve en el segundo gráfico, es el País Vasco la región de España donde más se invierte en I más D privado, a pesar de que esté por debajo de la media y es algo que se tiene que trabajar en I más D público, y por último, que goza de una grandísima calidad de vida, que es de las mejores, que es la envidia prácticamente de toda Europa y de todo el mundo. Entonces, lo que nos podemos decir es tocarnos el hombro y decir estamos muy bien, todo esto marcha bien, y no hacer nada. ¿Qué es la tendencia? Cuando las cosas van bien, generalmente no se hacen reformas, no se prepara para cuando empieza a llover, cuando llega la tormenta, y entonces cuando se llega la tormenta es cuando se intentan hacer las reformas y siempre se hacen mal y a destiempo. Ahora es el momento de pensar, de prepararse, para no cuando llegue la tormenta estar mejor, sino evitar que llegue la tormenta, porque estamos siempre por delante de la curva. Y el problema es que hay nubes en el horizonte, y hay nubes importantes que se van acercando. He dicho que Guipúzcoa y Euskadi van bien, pero tenemos unos retos estructurales importantes que afectan a la sociedad guipuzcoana, que afectan a la competitividad, las empresas guipuzcoanas, que afectan también a todo Euskadi. Una sociedad envejecida, que tenemos ahí un mapa de la edad media de las mujeres cuando tienen hijos, que en el caso de Guipúzcoa está por encima de los 34 años de media. Estamos en los peores datos de toda la Unión Europea, que es prácticamente tener los peores datos del mundo, con baja fecundidad, poca renovación interna generacional, pero el problema no es solo eso, sino que en las zonas dinámicas lo que se atrae es talento, talento de fuera. Y Guipúzcoa, como el resto de Euskadi, está trayendo para su nivel de desarrollo mucho menos talento del que se podía esperar. Viene poca gente, y muchas veces la gente que viene tampoco es necesariamente la que tiene la capacidad para contribuir a transformar el territorio, a pesar de que se está trayendo también gente de alta calidad. Y esto está afectando a la competitividad y a la capacidad de innovación de las empresas, tanto en el momento actual como aumenta el riesgo a futuro. Es decir, bueno, ¿qué posibilidades tenemos si tanto nuestro crecimiento natural como el crecimiento a través de la migración no está cumpliendo las expectativas? También estamos en un contexto, sobre todo el contexto europeo, de relativamente bajo dinamismo. Lo ha puesto de manera muy manifiesta el mes de septiembre el informe Draghi, en el que Europa se está quedando detrás. En las dos últimas décadas hemos tenido una situación en la que el mundo ha crecido y ha crecido de manera bastante rápida. Ha habido un dinamismo importante con mucha más gente que en el pasado que ha salido de los niveles de pobreza, pero eso se ha concentrado fundamentalmente en una parte del mundo, que es Asia, Asia oriental, Asia central, pero cuando nos vamos acercando a Europa los colores azules, que son los colores del dinamismo, desaparecen y lo que aparecen son colores ocres y los negros. Y como si miramos a la zona donde está Guipúzcoa, pues estamos en unos colores ya muy ocres, a pesar de que no son negros, que quiere decir que tenemos escaso dinamismo a largo plazo y también a relativamente corto plazo. Si vemos ahí los niveles de crecimiento del PIB en la década anterior, estamos a niveles de crecimiento entre el 0 y el 1%. El empleo también está entre el 0 y el 1%, como media anual, que son niveles de crecimiento anémicos. Los datos para la productividad son algo mejores, pero se crece más que por innovación, se crece sobre todo porque no se genera mucho empleo. Y esto es un problema estructural importante que va a limitar, y esto es el tema de la jornada, la capacidad de Guipúzcoa para, por ejemplo, afrontar los grandes retos que tiene que afrontar la empresa guipuzcoana, la empresa de Euskadi, que está sobre todo basada en empresas pequeñas y medianas que han sido siempre dinámicas, pero que afrontan retos que a lo mejor son incluso mayores de los que han afrontado en el pasado. Digamos el primer reto, el reto de la innovación. Y pongamos los datos de innovación, se puede medir la innovación de muchas formas, pero una de las formas tradicionales son las patentes, que es lo que nos permite comparar. Y los colores más oscuros son aquellas zonas de Europa donde hay una mayor concentración y desarrollo de patentes de todo tipo, generales, y desgraciadamente Guipúzcoa no aparece en color rojo oscuro, aparece tampoco en los peores colores, pero tiene un nivel de generación de innovación, a pesar de que se invierta mucho en el contexto español, en I más D, que está, digamos, igual, que es igual o está ligeramente inferior al nivel que se podía esperar por el nivel de desarrollo del territorio. Pero, si nos vamos a los otros retos que están, de los que se han hablado, o que se están hablando, vamos a hablar hoy, el reto de la inteligencia artificial, aquí es donde empezamos a tener, por ejemplo, mayores carencias. En el caso de Guipúzcoa, pues, no está en rojo oscuro, rojo oscuro es prácticamente, no hay ningún tipo de innovación en inteligencia artificial, donde, por desgracia, están muchas empresas españolas, pero está en colores naranjas, que vienen a decir que el nivel de generación de actividad de innovación en inteligencia artificial es muy, muy bajo en comparación de lo que se ve en zonas de Alemania, de Baviera, de Alemania central o incluso en zonas de algunos países digamos, alpinos, como puede ser Austria. Y después, si nos vamos a otro de los desafíos de los que se ha hablado ahora, es la transición energética, de la que ha hablado Aider hace un momento, Aider Mendoza, en la situación es todavía peor. La transición energética va a ser, por un lado, muy intensiva en capital, se va a invertir mucho, pero se va a invertir en generación de nuevas actividades, de nuevo conocimiento, de nueva innovación y después va a haber territorios que van a sufrir porque van a tener sectores que van a tener mayores dificultades para la adaptación. Guipúzcoa, por su nivel de desarrollo, tenía que aspirar y tiene que aspirar a estar en el primer nivel, en aquellas zonas donde se genera el nuevo conocimiento para la transición energética, para la transición verde. Desgraciadamente, estamos en niveles de verde claro, muy claro, que significa entre cero y una patentes por millón de habitantes, prácticamente no se hace nada en este campo. Entonces, tenemos un reto que es un reto fundamental de decir cómo estamos preparados como sociedad, como sociedad guipúzcoana, como sociedad vasca para afrontar unos retos que van a definir por un lado qué sociedad vamos a tener en el futuro y cuál va a ser entonces y van a afectar a la competitividad y a la viabilidad de nuestras empresas. Entonces, hay una necesidad importante de afrontar estos retos y esta necesidad se tiene que afrontar ahora. Si se afronta ahora es cuando se tienen las mejores condiciones para que cuando se tenga que hacer la adaptación no se haga de manera rápida, no se haga de manera precipitada y no se haga sin pensar. Porque lo que hay que mantener es, por un lado, tener empresas que sigan siendo competitivas que sigan creciendo que sean dinámicas hay que crecer hay que crecer de manera inclusiva hay que crecer de manera sostenible hay que crecer de manera resiliente pero hay que crecer no se puede no quedar parado y para ello para crecer hay que atraer el talento y generar el talento adecuado la mano de obra cualificada hay que innovar y todo ello conlleva también aumentar la red de conexiones de relaciones con el resto del mundo no se puede uno esperar que con el talento indudable que se tiene en Guipúzcoa que se tiene en todo Escadi sirva para competir en un mundo cada vez más abierto a pesar de los problemas de desglobalización de los problemas geopolíticos en el que en talento y el talento de alta calidad es mucho más móvil de lo que era simplemente hace tres décadas y esto se puede hacer de dos tipos por un lado hay que apostar por lo que se tiene hay que hacer una situación hay que digamos poner en marcha medidas de carácter horizontal para mejorar la atractividad del territorio y esto es lo que estoy trabajando con la OCDE que desde hace mucho tiempo llegamos viendo cómo se puede apostar por la atractividad es decir salir de los modelos tradicionales que han sido basados sobre todo en los incentivos fiscales o en la atracción de inversión directa extranjera mediante condiciones específicas beneficiosas para la inversión como pueden ser la creación de zonas francas zonas económicas especiales de regulación y pasar a situaciones que sean que atraigan que generen innovación que generen recursos y productividad basadas en la atractividad del territorio porque lo voy a decir de manera muy clara cuando voy a muchos sitios se me pregunta somos competitivos desde el punto de vista fiscal y la verdad es que a mí eso me preocupa poquísimo porque si uno es competitivo desde el punto de vista fiscal y el mayor factor para atraer una empresa o para generar empresas es una fiscalidad favorable se está trayendo el tipo equivocado de empresas se está trayendo empresas que vienen por incentivos fiscales se está trayendo empresas que vienen por digamos condiciones favorables de mejoras en digamos de regulación en determinados sectores pero no son empresas que se vayan a quedar que se vayan a arraigar estas empresas cuando tengan incentivos fiscales mejores en otros sitios se van a marchar o van a dejar que sus empresas desaparezcan pero no van a tener un impacto no van a crear las sinergias adecuadas con el territorio y generalmente las regiones del mundo que invierten mucho más en estos incentivos fiscales son siempre aquellas que tienen muy poco que ofrecer en otros campos si se habla mucho de Irlanda pero Irlanda creció mucho antes de tener una fiscalidad baja y tampoco es que tengan las fiscalidades más bajas del mundo pero cuando estamos dentro de países los incentivos fiscales no los ofrece en el caso de Estados Unidos el estado de Nueva York no los ofrece el estado de California no los ofrece el estado de Washington los ofrece el estado de Mississippi el estado de Alabama o el estado de Kentucky por ejemplo entonces lo que hay que apostar más que decir bueno hay que tener una fiscalidad competitiva eso sí pero sobre todo hay que crear las condiciones en el territorio en los campos de la atractividad económica de la atracción para visitantes de la accesibilidad por ejemplo a factores como la vivienda de la calidad de la mano de obra de digamos las condiciones ambientales para crear el ecosistema empresarial utilizando los términos de moda en la investigación que sea favorable para que por un lado las empresas locales puedan seguir creciendo se puedan generar nuevas empresas dinámicas y por otro lado se pueda traer empresas que se imbriquen en el territorio que colaboren y creen sinergias y se crea la circulación de ideas que genera innovación aumenta la productividad y el crecimiento económico ¿y dónde está Vipuzca? bueno en la OCDE estamos ahora mismo trabajando en bajar del nivel de las regiones a nivel europeo a nivel de regiones más pequeñas lo que se llama NUS3 en la jerga europea con lo cual no tenemos todavía los datos para Vipuzca los vamos a tener dentro de un año pero tenemos los datos ya para Euskadi en el contexto de España en el contexto de la Unión Europea y en el contexto de toda la OCDE en el que por un lado pues podemos decir bueno la situación es bastante buena esto es lo que llamamos la brújula de atractividad es la brújula de atractividad para Euskadi en el que tenemos para todos los indicadores que Euskadi está por encima de la media española está por encima de la media de la Unión Europea y está por encima con algunas excepciones de la OCDE con lo cual pues se puede decir bueno tenemos una situación bastante envidiable que hace nuestro territorio atractivo y esto es una gran ventaja porque permite concentrarse desde un punto de vista oriental en aquellas áreas que son las más débiles no se tiene que hacer como en muchas otras zonas donde hay carencias de todo tipo en que se tiene que intentar pues hacer con escasos recursos invertir en muchas zonas aquí los principales problemas para todo Euskadi es por un lado el mercado de trabajo un mercado de trabajo que es dinámico en el caso español en el contexto español pero es muy poco dinámico en comparación con el resto de Europa y el resto de los países de la OCDE países generalmente ricos en todo el mundo el sector de la vivienda y yo añadiría uno que está todavía por encima de la media pero muy ligeramente por encima de la media que es el tema de la formación y del capital humano en el que para una región un territorio rico dinámico cuyas empresas tienen que vivir de influjos de capital humano constantes de altos niveles de formación se tiene un nivel de capital humano relativamente más bajo de lo que se podía se podía esperar entonces tenemos una mesa de desarrollo bastante fuerte pero lo que hay que hacer es fomentar y fortalecer aquellas patas que tienen mayores dificultades que tienen mayores problemas para crear un territorio que sea atractivo para los inversores que sea atractivo para los digamos el talento que es móvil y que sea también atractivo para que los propios quipuzcoanos no se vean tentados en marcharse a Madrid o a París o a Londres o a cualquier otra parte del mundo donde las oportunidades sean mayores no es solo una cuestión de atraer talento es una cuestión de también retener el talento que se tiene aquí y generar las condiciones para que una sociedad como la guipuzcoana como la sociedad vasca sea una sociedad cada vez más atractiva para generar desarrollo pero también se tiene que mover hacia adelante hay que reinventar la economía y esto va a sonar un poco diciendo bueno estamos bien ¿cómo lo vamos a reinventar? a reinventar la idea no es empezar ex novo se tienen unos cimientos muy fuertes se tiene una base importante pero si seguimos haciendo lo mismo nos van a pasar por la derecha por la izquierda y por el centro entonces hay que intentar utilizar las ventajas comparativas los sectores dinámicos que hay en Guipúzcoa que hay en Euskadi para por un lado aumentar la complejidad y la calidad de los sistemas productivos es decir que cada vez las actividades sean más complejas sean más avanzadas sean más competitivas utilizando innovación utilizando digitalización utilizando inteligencia artificial utilizando la automatización los robots de todo tipo y después que se diversifique la actividad pero no diversificar para crear lo que han llamado gente como Manuel Castells y Peter Hall fantasías de alta tecnología que es lo que pide la mayoría allá estamos hablando de países del Golfo que tienen grandes proyectos para crear cosas en las que no existe ninguna base el 90% de esos proyectos fracasan yo cuando trabajo todo el mundo me quiere decir bueno en estos temas me dice nosotros hacemos esto pero queremos ser como el Silicon Valley el problema es que todo el mundo quiere ser como el Silicon Valley y en Silicon Valley solo hay uno pero Guipúzcoa tiene muy buenas bases para diversificar hacia sectores que están relacionados que hagan que las empresas que hay hoy y que son competitivas vayan adaptándose vayan cambiando y que al cabo de no una generación sino 10 años hagan cosas que son similares pero también muy distintas y esto es precisamente lo que ha hecho el Silicon Valley el Silicon Valley no es el mismo Silicon Valley que nació en el año 1970 sino es un Silicon Valley que se ha reinventado como dice Annalisa Xenian cinco veces siempre mediante esta transformación hacia sectores relacionados pero para hacer eso hay que tener primero el capital humano adecuado y aquí es donde Quipúzcoa y Euskadi en general tiene problemas porque para hacer la sociedad atractiva para que se genere pues hay por un lado que mejorar la formación a nivel primario secundario a nivel universitario que es un problema en el que enfrentamos prácticamente todas las sociedades europeas un problema más específico español y también vasco aunque el país vasco está mejor y Euskadi está mejor en este campo que es la formación continua en el puesto de trabajo porque no podemos esperar que con la formación que nos dan en los colegios y en las universidades podamos vivir nuestra vida activa hoy en día con los ciclos tecnológicos tan cortos desde los 20 años hasta que nos jubilemos iba a decir 65 años no 70 75 en el futuro hay que continuar la formación continua en el puesto de trabajo dar los incentivos pero sobre todo hay que buscar en un mercado cada vez más de élite especializaciones y centros de formación e investigación que sean competitivos a nivel internacional y las universidades del país vasco son universidades buenas pero hay que ir más allá hay que intentar decir cómo podemos atraer ese talento y una forma importante de atraer es cuando la gente se va a formar en las universidades cómo se puede hacer que las universidades vascas sean aún mejores y más atractivas para el talento porque al fin y al cabo la gente no emigra cuando tiene mi edad yo ya emigré cuando tenía era joven ahora me va a costar mucho más emigrar la gente emigra cuando es joven cuando busca su nivel de formación o su formación cuando busca su primer o su segundo o su tercer puesto de trabajo más allá cuando se forma la familia es mucho más difícil que se produzca y después tener mucho más énfasis en la innovación pero no sólo en crear nueva innovación que eso sería fundamental e importante pero sobre todo también en asimilar y absorber la innovación y cómo se genera esto sobre todo fomentando la conectividad fomentando la conectividad de las empresas que no se miren solo al ombligo que no busquen las ideas en sí mismas que es importante tener ideas pero sobre todo crear para que se pueda diversificar para que se pueda cambiar ideas que vienen de fuera con contactos con otras empresas contactos con centros de investigación con centros con consultoras y qué se puede hacer desde las instituciones para que se cree este ecosistema que favorezca el contacto de las empresas del tejido productivo y puzcuano con el resto del mundo porque es una fuente fundamental de ideas y de formación y todo esto lo que llevaría sería al final aún más y mejor empleo y una mayor productividad de un sistema que se ha reinventado a sí mismo y se reinventa a sí mismo cada X años sin cambiar sigue siendo reconocible pero es una cosa nueva entonces ya poniendo para concluir a mí me gusta tener unos mensajes claros se ha cambiado de Twitter a X a mí no me gusta la nueva red X entonces voy a seguir con el antiguo sistema de Twitter ¿cuáles son los principales mensajes que se puede sacar de este tipo de presentación de este tipo de análisis? en primer lugar y yo creo que es fundamental es no dormirse los laureles es muy bueno y yo les les felicito que estemos en una sociedad rica en una sociedad dinámica en una sociedad que es muy atractiva para cualquier tipo de persona aquí mismo hay una ventaja sólida tanto en Guipúzcoa como en Euskadi pero en un mundo en constante evolución si uno no se prepara si uno no está pensando sobre todo todos los momentos de bonanza sobre qué hay que hacer para evitar que haya crisis estructurales quedarse quieto es retroceder y lo que estamos viendo es que en los últimos años Guipúzcoa a nivel mundial sobre todo pero también incluso a nivel europeo no ha tenido el dinamismo que se podía esperar del tejido productivo y del potencial que se tiene tanto endógeno como exógeno segundo punto yo diría que el tamaño y el dinamismo importan hay que innovar hay que crecer siempre hay muchas tendencias decirme bueno es que vamos a hacer el crecimiento cero sí pero los que van al crecimiento cero después están mucho más atrasados lo que se tiene que hacer es crecer y ser ambicioso pero que sea un crecimiento inclusivo un crecimiento sostenible desde un punto de vista ecológico pero también desde un punto de vista social y político y que sea un crecimiento que permita aumentar la resiliencia de los territorios Neil Lee que es un compañero mío en la London School of Economics ha creado acaba de publicar un libro que se llama Innovación para las Masas en el que viene a decir que es mucho mejor crecer e innovar como se ha hecho en Austria como se ha hecho en Suiza como se ha hecho en el sur de Alemania donde los procesos de innovación se han traducido en ventajas para toda la sociedad que innovar como se hace en el Silicon Valley que está muy bien innovar como en el Silicon Valley pero donde los rendimientos y las ventajas de la innovación se concentran en muy pocas empresas y sobre todo en empresas que tienen cada vez menos empleados creando grandes niveles de desigualdades y es donde se tiene que mirar el espejo Guipúzco es decir como podemos ser más como Suiza como podemos ser más como Austria como podemos ser más como ciertas partes de Suecia y no intentar crear un sistema de innovación que favorezca la concentración de los beneficios en muy pocos frente al resto de la sociedad una innovación inclusiva tercer mensaje Guipúzcoa no es ni debe aspirar a ser Kentucky es decir hay que intentar generar una fiscalidad que sea competitiva pero el objetivo no para el desarrollo no es la fiscalidad con la fiscalidad no se llega a ninguna parte si como dije antes el desarrollo y la estrategia de desarrollo se basa solo en tener menos impuestos que el vecino acabamos en una situación en lo que se atrae son las empresas equivocadas y no se generan las sinergias necesarias para la innovación y el crecimiento hay que reinventarse o morir que no significa desde mi punto de vista en ningún caso empezar es novo no hay que ir hacia las fantasías de alta tecnología sino la clave está en evolucionar y eso yo creo que se hace muy bien en Euskadi a partir de las raíces de lo que se tiene para construir un futuro nuevo en el que se aprovechen las ventajas actuales pero que se siga evolucionando de manera constante para crear algo nuevo para ello hay que prepararse y conectarse para competir de manera global Kipuzkoa y toda Euskadi tienen que convertirse en un imán para el talento por un lado hay que aprovechar que a veces no se aprovecha al 100% el gran talento que se tiene a nivel interno pero también el talento con el talento que hay en Euskadi que hay en Kipuzkoa no basta en un mundo cada vez más interconectado entonces la idea es cómo se puede ayudar cómo se puede permitir cómo se puede fomentar que las empresas Kipuzkoanas que las empresas de Euskadi puedan salir colaborar adquirir nuevas ideas y generar traerlas de nuevo para después difundirlas en todo el territorio cómo se puede crear ese ecosistema empresarial innovador que traiga siempre nuevas ideas y nuevo talento para generar mayor competitividad y por último Kipuzkoa tiene que ir a por todas esta es la parte partir de una base muy fuerte es decir es pero para mejorar os lo tenéis que creer es decir tenéis que decir bueno aquí no tienen que venir las soluciones de Vitoria no tienen que venir las soluciones de Madrid no tienen que venir las soluciones de Bruselas las soluciones tienen que venir de todos y cada uno de vosotros ya estéis en las empresas las pequeñas y medianas o grandes empresas locales ya estéis en la diputación en las instituciones ya estéis en cualquier otro sector sector público sector educativo sector privado porque estamos en una situación en la que Kipuzkoa cuenta con todo para poder liderar para poder montarse en cualquiera de las olas que hay en las playas aquí de Kipuzkoa y surfear como los mejores surfistas del mundo pero para ello hay que intentarlo hay que decir nosotros lo podemos hacer y tenéis que practicar montaros en la plancha y decir lo podemos hacer y lo vamos a conseguir si hacéis todo esto el futuro es vuestro muchas gracias Milla Esquer Rodríguez poseía una muchísimas gracias bueno yo creo que ha expuesto de una manera brillante cuál es la situación global que tenemos también los retos que tenemos como territorio que afrontar retos que los tenemos aquí mismo a la vuelta de la esquina pero quisiera hacer referencia más concretamente y bueno centrándonos en esta jornada de hoy esta jornada está muy enfocada a los retos de las pequeñas y medianas empresas y dado que somos un territorio de pymes y también muy exportador ¿qué camino deberían de seguir nuestras pymes para seguir siendo competitivas en un escenario global que ha marcado usted de tanta complejidad y competitividad? Bueno pues muchas gracias por la pregunta si me podéis poner la presentación otra vez porque creo que es una pregunta importante aquí una de las grandes ventajas es que hay muchas empresas y muchas empresas diversas hay muchas pymes que son competitivas lo que pasa es que mucha gente ve que haya demasiada fragmentación como un riesgo porque una pyme es siempre por naturaleza más frágil que una gran empresa y cuando se mira a Europa con respecto a Estados Unidos se pregunta ¿por qué en Europa no tenemos las grandes empresas digamos en ciertas tecnologías en software en nanotecnología ¿por qué no tenemos un Google no tenemos un Meta no tenemos un Microsoft? Pero lo que se tiene es una densidad empresarial importante que puede ser la base de una innovación constante con varios colegas algunos en universidades españolas lo que hemos hecho en los últimos años ha sido ir analizando qué es lo que hace a las empresas pequeñas y medianas competitivas y lo que hace competitivas e innovadoras son fundamentalmente tres factores por un lado están los factores de capacidad de innovación dentro de la empresa si la empresa pequeña y mediana invierte en I más D que es este gráfico que tenemos aquí inversión en I más D privada y cualquiera que esté por esta línea azul por encima de la línea azul que son estas de aquí que es esta trayectoria quiere decir que las pequeñas y medianas empresas crecen cuando se invierte en I más D pero generalmente las que más crecen son aquellas que están en los cuadrantes más innovadores aquellas que ya innovan de tradición que son más grandes y que se han favorecido mucho más de esto no todas las pequeñas y medianas empresas tienen esa capacidad con lo cual hay que buscar otras alternativas y los dos otros factores fundamentales y no voy a parar de insistir en esto son aquellos que dan lugar a la colaboración entre los centros de investigación y la colaboración con las empresas la colaboración con las empresas con otras empresas siempre da retornos y rendimientos que son mirando a la escala prácticamente el doble de la inversión en I más D y que favorecen no sólo a aquellas empresas ya más innovadoras pequeñas y medianas sino a partir de los niveles a todo nivel pero sobre todo a partir de los niveles intermedios a los niveles más altos es decir hay que intentar que las empresas pequeñas y medianas de Guipúzcoa colaboren con otras pequeñas y medianas empresas y después también colaborar no sólo con pequeñas y medianas empresas sino con otros actores como por ejemplo los centros de investigación donde se incluyen centros de investigación universidades y cualquier otro tipo de centro público-privado que haga investigación básica o investigación aplicada y aquí sobre todo las que se ven más favorecidas no son las llamas innovadoras de manera tradicional sino sobre todo aquellas que están en los niveles más bajos y los niveles intermedios de innovación ahora la cuestión es hay que colaborar hay que colaborar con otras empresas y hay que colaborar con empresas con centros de investigación pero ¿dónde? me da exactamente igual ¿dónde? si están en Guipúzcoa fenómeno si están en el resto de Scadi fenómeno en el resto de España perfecto pero hay que buscar aquellas empresas que sean para colaborar aquellos centros de investigación que sean los que benefician más al potencial endógeno de las empresas guipuzcoanas y una cosa que quiero decir muy claro en Guipúzcoa se ha apostado mucho por los clústers es muy bueno pero los clústers sólo funcionan si se renuevan si tienen innovación si tienen ideas que vienen de fuera porque si no se acaba siempre haciendo circular las mismas ideas que lleva lo que se llama locking para evitarse locking hay que tener empresas dentro de los clústers que sean capaces de buscar la información buscar el conocimiento buscar las ideas venga de donde vengan y estén localizadas y para eso yo creo que también las instituciones guipuzcoanas instituciones vascas tienen que tener ponerse manos a la obra para poder avanzar en este campo crear colaboraciones sinergias muy importante también otro dato que ha apuntado antes es la de atraer talento también muy importante y la atractividad que ha apuntado también de Guipúzcoa de Euskadi dos titulares y a modo de resumen para ir ya terminando a lo que nos referimos a atraer talento a la atractividad de nuestro territorio ¿qué es lo que estamos haciendo bien y en qué podríamos mejorar? Bueno yo creo que se está haciendo bien muchas cosas en Guipúzcoa y en Euskadi en Europa estamos cada vez más concienciados de los problemas que hay de competitividad acaba de salir el informe Draghi que tiene un diagnóstico brutal de la situación europea y que nos afecta a todos pero yo creo que el informe Draghi tiene un problema que no es el diagnóstico sino es qué se va a hacer es decir nos dice qué es lo que no tenemos qué es lo que tiene China qué es lo que tiene Estados Unidos qué es lo que tienen nuestros competidores principales y cómo podemos hacer para emularlos lo cual puede estar bien pero si queremos emularlos vamos a ser seguidores nunca vamos a ser líderes en cambio lo que ha habido en Europa en los últimos años es que hemos sido líderes donde nadie lo esperaba si estamos todos aquí sentados unos junto a otros es porque combatimos una pandemia que fue devastadora de la mejor forma gracias a las vacunas que fueron generadas en Europa y no en los centros normales no en París no en Oxford no en Londres sino una vacuna la de BioNTech que fue generada por Pfizer que es la Universidad de Mainz con un spin-off de la Universidad de Mainz creado por inmigrantes turcos también estamos líderes mundiales en campos como la diabetes y la lucha contra la obesidad con medicinas como Osenpik etcétera que se están generando en Copenhague entonces la innovación puede venir de cualquier sitio la competitividad puede venir de cualquier sitio en cualquier territorio y Guipúzcoa está en una situación en que puede competir ¿qué es lo que se está haciendo bien? pues lo que se está haciendo bien es esta combinación por un lado y aquí quiero recordar a Joaquín Perona que hace cuatro meses escasos me presentó la estrategia de desarrollo de Guipúzcoa hay que apostar hay que apostar por sectores que están arraigados en el territorio que pueden ser competitivos pero que tienen que ser todavía más competitivos pero aparte de eso hay que intentar que el tejido productivo se vincule y se acerque a esos sectores y que después que esos sectores se vayan renovando de manera constante mediante el influjo de nuevo talento formación y formación continua y también el influjo de nuevas ideas que está fomentada sobre todo por la conectividad bueno pues yo creo que nos ha quedado claro perdón sin perder nuestras raíces sin perder nuestra manera de hacer ir innovando y creando colaboraciones y sinergias mía mía Esquer muchísimas gracias señor Rodríguez Pose si quiere puede un fuerte aplauso para él aplausos gracias gracias gracias